Bueno, llevamos dos blusitas, no, una blusita, dos falditas, ¿cuántos paredes de zapato? Tres. Y el zapito, y los zapitos. Tres, y los zapitos. Y los zapitos. ¿Cómo vamos con la cuenta para ir calculando? No nos vayamos a pasar. ¿Verdad? No nos queremos pasar. Queremos que abunde, que abunde, que abunde para que pueda comprar mucho más, Marlene. ¿Verdad? Sí. Por ahí está, en los zapatos son nueve, doce, ¿cuántos? Los zapatos que quedan a... Cuatro, ¿cincuenta? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, ¿cuánto nos había dicho? Son trece, ¿cincuenta, creo. Sí. De las dos falditas. Ajá. De las dos falditas le salen veintiuno, noventa. Ajá. De la brusita ahorita le digo. El precio, el precio, Marlene, el precio. Ajá. No me voy a acordar. No me voy a acordar. De estas así le costaban quince sesenta y cuatro. Igual le quedan en diez noventa y cinco ahorita. Ah, perfecto. Ah, bueno. Se lo quita. Sí, bueno, puede tener. Después se lo quita. Como ya subía, de todas maneras, ya subía. Cincuenta y uno treinta y cinco y vamos hasta ahorita. Cincuenta. En total, sí. Ah, tiene casi cien dólares disponible todavía. Noventa y... Noventa y... Ya iba a decir el nombre de mi tía, pero no. Y la Juana iba a decir. Pero no, mejor no dijo. Mejor no dice. Mi tía se llama Juana. Bueno. Yo la veo emocionada ahí. Sí, se emocionaba. Viendo para allá. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. La otra acá. ¿Quiere me dice esa que anda ella? ¿Esa? Es grande también. Es grande también. Es él. Creo que le queda. Creo que le queda. Aproveche, Marlen. Mídasela ahorita. Compremos. Tenemos casi cien dólares disponibles casi. ¿Qué opina usted? Imagínese. Ay, emocionada aquí. Comigo también. Queriendo vender bastante. Ay, sí, sí. Gracias a Dios. La verdad que son pocos los clientes que vienen así. Nosotros mantenemos siempre clientes. Pero clientes así, que vengan así de cantidades, son raritos los clientes que vayan así. ¿Pero qué hemos venido? Con todo, con todo. Sí, vamos bien contentas. Con ganas de comprar mucho. Ay, nos saluda su hermanita. Ay, se la saludó. Sí, se va temprano. Ese día se va a las 12. Sí. Porque como no descansa día de semana, llegan el mediodía de domingo. Ah, qué bien. Excelente, señorita. Por acá tenemos a Marlen, que ya salió con una blusita más. ¿Cómo se la siente, señorita? Bien. Bien. Así. La gente más cómoda. Más cómoda. Bueno, vamos a enfocarlo un poquito. Ay, déjala. Porque como todo es molla suya, Marlen. No le pongan el gancho. Está ya suya, ya. ¿Usted se la va a llevar? Sí, estoy ya. Cómoda, dice que se siente. Bueno. Y será que llegó la hora de escoger falditas para la blusa o más blusitas? O más blusitas. ¿Quiere ver más blusitas? ¿Ya tenemos otras propuestas por ahí? Nosotros tenemos aquí otras propuestas. Mira. Mira. Mira, qué linda. ¿Qué hará ver? ¿Qué hará? Es mandita así. Es larga. Es manga larga. Tiene zapatita ahí. Como que para que vaya a la iglesia. ¿Qué le parece? No se atreve a medírsela. Por lo menos medírsela. Veamos cómo le queda. Tiene que llevar el botón. Los botones. Sí, sí. Pero mira, aquí lleva botón. Lleva botoncitos en la parte de acá. Se la puede. El botón para que haya su alrededor no puede. Yo creo que le pueden coger. Vaya, Marlene. Vaya, lleva el requisito suyo. Mira. Como esa. Vaya. Vaya, ahí está. Ahí está el requisito. Vaya. Vaya. Pero falta uno de aquí. Ahí se lo manda a poner. No se la quiere solo tallar. Lleva los botoncitos ahí. Solo para que usted vea cómo se ve el estilo. Sin los botoncitos. Y se puede ver en el espejo. Mira, ahí está el espejo. Para que vea cómo le queda. Y está holgadita. No está nada. No, no queda así. Como la quise ha puesto ahorita. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Tiene que llevar cuello y botones adelante. Es requisito suyo. Vaya. Es requisito suyo. No la convencimos. Ah, la falda esa está bonita. Tenemos una faldita. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal? No la convencimos. No la convencimos. Estaba bonita. No, esa estaba bonita. Está linda. No la convencimos. Llevaba manga larga. Llevaba botones. Pero le faltaron adelante. No, no le faltaron botones. Ahí se lo mandaban a poner. Sí, se lo mandaban a poner definitivamente. Pero bueno. Ella decide, ¿verdad? Sí, ella decide. Sí, para proponerle nada más. Sí, para proponerle. Era una propuesta bastante decente. Pero bueno. Son estilos bastante formales. Sí, son formalitos, la verdad. Hasta ganas de no despreciarla me dan a mí. No, para mí está muy grande, ¿no? Porque me encanta. El color está lindo. La verdad es como... Para combinarla con una faldita, así como la que se está tallando ella. Sí. Y solo pongo. No, yo tengo un pantalón amarillo también que me combina perfectamente con eso. La verdad me gusta. Se ve bonita. Muy bonita. En todo lo que Marlene se mide la falda, voy a ver algo para mí. Usted ve algo y que le guste. Algo sexy. Algo sexy. Algo sexy y barato. Sexy y barato. Sí. Bueno, bonito y barato. Miren, ese es el precio de la blusita, de verdad. Sí, esa sí. Tengo un pantalón amarillo. Y del churcito también. También. Y tendrá mi talla. Sí, claro que sí. Ah, vaya. ¿No le quedó? ¿No le quedó? Entonces le vamos a buscar otra. Véngase, vamos a buscar más Marlene, que todavía tiene mucho dinero. Mucho dinero. La blusita que anda puesta, Marlene, ahorita, ¿por qué precio anda? De esa sí, ahorita le vamos a ver. Va, hay que verle. Vamos a ver a cuánto me queda. De esa sí estaba a 20.99. Ahorita, a usted, como le cuento con nosotros le hacemos, le va a quedar en 15 dólares. 15 dólares. Sí. Va, está bien. Marlene. ¿Y vestido, vestido largo? No, no usa vestidos. No usa. Solo blusas y faldas. Va. Blusas y falditas. Bueno. Buscamos más falditas. Buscamos más falditas. ¿Sí, acá? Sí. ¿De esa misma? Ahorita. Y mire esta. Ah, la neguita. No, nunca he usado así. Mira qué linda. Así. ¿No se la quiere solo medir? Sí. Con la blusita anterior le queda, ¿verdad? Bueno, también con esa, como el negro combina con todo. Sí, combina con todo. Es el meventa. Esta sí. También está esta camiseta. Sí. Lleva. Bueno, esta es un de los estilos diferentes. Esta, esta es un estilo. Este es un estilo. Este sí lleva, como, la tela viene como, por los plisaditos, no se ve los ralitos. Y por el color también. Ay, sí, sí. Ay, mi sabá, mi sabá. Ay, qué linda está. Y tengo un color. Qué bonita, Marley. Y está esta otra. Está linda. Mira esa otra, Marley. Sí. Todas las que le gusten. Usted agarra una puñada ahí, unas cinco, diez, quince. Eso. Eso. Se puede tallar las dos, no hay ningún problema. Si usted quiere tallarse. Muchito grande. Muchito grande. Entonces, esa no le gusta. Ah, de esa tengo más pequeña. Ajá, una más pequeña. Estas dos, estas dos son más pequeñas. En blanca y en negrita. ¿Vis? También está esta otra negra. Esa sí, ¿verdad? Esa sí. Ajá. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Por un buen camino. Por ahí vamos. Sí. 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 Primero una, después otra. No hay problema. Lo bueno es que hay opciones, ¿verdad? Le encontramos opciones. Le encontramos opciones. Eso es lo importante. Para llamarle a medirse una faldita más. Y todavía seguimos con un buen disponible, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, todavía. Tenía disponible como... Dijimos que llevaba como 50 y... 51 y fichas creo que... Y las dos falditas. Sí, las dos falditas. Sí. Bueno, con estas imágenes, mientras suman, vamos a despedir los videos y volvemos muy pronto con Marlen que está midiéndose las falditas. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Gracias a don Isidro Varela. A don Isidro. Sí, saludos, bendiciones.